¿Y usted qué? ¿Lleva mucho tiempo esperando? Sí, sí, bastante. Y bueno, también estoy bastante nervioso. Ya. ¿Y es su primera vez? La verdad, sí. Mi primera vez, sí, señor. Yo sí soy un poco más experimentado. Ah, bueno. Oye, ¿usted me puede hacer un favor? Yo necesito ir al baño. ¿Me puede cuidar un segundo este maletín? Sí, mamá. Muchas gracias. Con gusto. Buenas. Buenas. Enfermera, cuénteme. ¿Cómo está? ¿Nervioso? Sí, bastante nervioso. Bueno, pero muy de buenas. Hoy le hicieron dos encargos de felicidad. ¿Dos? Sí. Un segundo, por favor. Ah, ok. No, son tres encargos de felicidad. ¿Qué? ¿Tres? No, ¿cómo que tres? Segundo, por favor. Ah, ok. Ok. Cuatro. Cuatro encargos de... Ah, un segundo. ¿Ya no más? ¿Ensegura? Listo. No, son cinco encargos de felicidad. ¿Qué le pasó? Yo nunca había visto a alguien que se desmayara pues porque le hicieron un encargo de cinco perfumes. Lo que pasa es que el señor está esperando a la esposa que salga de parto. Soy yo el de los perfumes. Escuché que encargaron cinco. Qué buena suerte. Ay, pon un poquito de alcohol para que se le pase la parte. Déjelo aquí. No hay quinto malo, hombre. Qué malo. Sí, no hay quinto malo, hombre. Hijo. Gracias por ver el video.